Hi Retroloaders, bienvenidos de nuevo. Pues sí, tal y como me pedíais algunos en el vídeo que hice acerca de Play Night, ese interfaz front-end que unificaba varios launchers en PC, hoy os traigo el tutorial básico de personalización de este sistema. Veremos dos puntos, en primer lugar cómo poder tener nuestro vídeo de inicio personalizado para cada juego o plataforma, y en segundo lugar veremos cómo instalar nuevos temas para de ese modo darle otro aspecto a nuestra interfaz. Así que sin más dilación, ¡empezamos! La primera parte de los tutoriales de personalización de Play Night que veremos en el día de hoy corresponde a la parte de personalización del splash screen a la hora de ejecutar alguna plataforma o juego. Para poder comenzar con este proceso comenzaríamos arrancando Play Night, iríamos al menú y buscaríamos en la parte de add-ons, en la parte inferior, en la parte de navegar, la pestaña genérico. Vale, al entrar aquí se nos despliegan todos los add-ons que podemos implementar en este Play Night que no tienen que ver pues con otro tipo de librerías o metadatos. Buscaríamos en la parte inferior, aquí tenemos múltiples aplicaciones, pero la que nos interesa estaría en la parte inferior de esta lista y sería el add-on de splash screen. Pinchamos y bueno se nos indica que esta extensión puede mostrar un vídeo de intro o una imagen cuando se empieza a ejecutar un juego. Pulsaríamos sobre instalar y Play Night de manera automática descargaría e instalaría este add-on o complemento. Pulsaríamos sobre guardar, no se nos indica por supuesto que la aplicación se reiniciará para que los cambios surtan efecto. Salvamos y procedemos a reiniciar. Una vez reiniciado Play Night, el proceso para poder agregar nuestro vídeo de inicio sería en primer lugar localizar el juego sobre el cual queramos añadir un vídeo de inicio. En segundo lugar entraríamos en el menú, pulsaríamos la pestaña de extensiones y entraríamos en la pestaña de splash screen, el add-on o complemento que acabamos de instalar. Una vez aquí pulsaremos sobre Open Video Manager para poder, una vez que tenemos Hollow Knight marcado, pulsar sobre añadir vídeo. En este momento lo que haremos será buscar en nuestro escritorio un vídeo de inicio. En este caso tengo aquí un vídeo para el inicio de Hollow Knight en concreto. Pulsaríamos y daríamos a abrir. El vídeo se ha añadido. Importante no poner vídeos muy largos, ya que durante el transcurso del vídeo de inicio, Play Night quedará pausado y no se volverá a poner en uso hasta que se complete de reproducir el vídeo de intro que hayáis seleccionado. En este caso, como podéis ver en la preview, es un vídeo de inicio bastante sencillo y corto de unos 5-8 segundos, con lo que no será muy molesto y dará ese puntito artístico al empezar a jugar. El add-on de splash screen da la posibilidad de añadir los vídeos, pero no da acceso a los vídeos de inicio. Para ello, tendréis que echar de imaginación o buscar en YouTube splash screen para lo que queráis y añadirlos manualmente. En mi caso, pude localizar varios vídeos, entre ellos por ejemplo el de Doom Eternal, que también lo añadiremos, y también tenemos vídeos pues genéricos de plataformas, no de juegos. Por si queréis poner, por ejemplo, un vídeo de inicio general para los juegos que sean de GOG o para los juegos que sean de Nintendo 64, Nintendo 3DS, Microsoft Xbox, dependiendo de lo que queráis. Tenéis la opción de ambas posibilidades, de tener un splash screen para el juego específico o un splash screen más o menos genérico en función de la plataforma donde debería ejecutarse. Tal y como os he dicho, pues tendríamos la opción pues de agregar vídeo splash de inicio a, por ejemplo, plataformas. Si bien tengo marcado Doom Eternal, tendríamos la opción por ejemplo de, pues en función de la fuente que vayamos a ejecutar, es decir, que sea un juego de Epic, de GOG o Microsoft Store o de Steam, tendríamos un vídeo concreto al arrancar. En este caso, por ejemplo, vamos a terminar de añadir el vídeo de inicio que teníamos de Doom Eternal. Lo seleccionamos y le damos a abrir. Aquí vemos el nuevo vídeo splash screen que tendríamos para este caso nuevo. Sencillo y corto, siempre que sea corto, porque os va a dejar el PC en standby mientras que dure esta intro. Y por último, pues una prueba efectiva de cómo quedaría el resultado. Por ejemplo, elegimos Hollow Knight, pulsamos sobre jugar y vemos el resultado. Ya lo tendríamos. Que por cierto, este es uno de los juegos que tenemos pendiente de terminar en el canal de... Y aquí estaría pues el resultado. Saldríamos y volveríamos a Play Knight. La segunda parte de este tutorial correspondería a la instalación de temas personalizados para Play Knight. Tendríamos dos tipos de temas. Por un lado los temas para el modo de escritorio y por otro lado los temas para el modo full screen o pantalla completa. Para ambos el método de instalación es idéntico. Entraríamos en primer lugar en el menú de Play Knight. Iríamos al apartado de addons o complementos. De nuevo, iríamos a la parte inferior de esta lista desplegable en búsqueda y tendríamos dos opciones. Temas de escritorio y temas full screen. Simplemente nos bastaría con pulsar alguno de estos dos temas y seleccionar de la lista desplegable pues el que nos interese. En primer lugar, en lo relativo a temas de escritorio pues seleccionaríamos dos o tres temas para hacer la instalación. Por ejemplo, pulsaríamos Classic Steam que se supone que imita un poco el interfaz de Steam y pulsaríamos sobre instalar. Play Knight de manera automática y de manera instantánea instalaría este addon. Una vez que está instalado lo que sí te pide es que la aplicación requiere un reinicio para aplicar los cambios pendientes. Aprovecharíamos que necesitamos reiniciar e instalaríamos alguno más, por ejemplo, e-mixed knight. Instalamos, tenemos una pequeña visión de cómo quedar el interfaz y de nuevo se nos dice pues que requiere de reinicio para aplicar los cambios pendientes. Guardamos, damos que sí a reiniciar, se reiniciaría Play Knight. Una vez que hemos reiniciado Play Knight, para cambiar el aspecto de interfaz, simplemente tendríamos que irnos al menú de Play Knight, iríamos a settings y una vez en settings, pues en apariencia tendríamos el tema, lo primero que tendríamos sería el tema que estamos utilizando. Pulsaríamos sobre la pestaña desplegable y aparecerían los dos nuevos temas que hemos instalado previamente. Si seleccionamos por ejemplo Classic Steam y pulsamos sobre guardar, de manera automática, bueno se nos dice que necesita reiniciar para aplicar los cambios, pulsamos que sí, reiniciaríamos Play Knight y veríamos como el tema de escritorio cambia de manera sutil para dar la apariencia más o menos parecida a lo que sería el interfaz de Steam. Si quisiésemos probar la otra alternativa que hemos descargado pues haríamos exactamente lo mismo, iríamos a ajustes y en apariencia cambiaríamos por eMixer Knight. De nuevo nos preguntará que tenemos que reiniciar para poder aplicar los cambios, a lo que respondemos que sí. Y aquí tendríamos el nuevo interfaz. De todas maneras los temas que a mi modo de ver tienen mayor atractivo visual son los de pantalla completa. Para ello pulsaríamos sobre menú, iríamos a Addons o complementos, de nuevo buscaríamos en la parte inferior en búsqueda los temas a pantalla completa y aquí se despliegan los temas que tenemos disponibles a pantalla completa. Pues de estos temas que tenemos por aquí pues PS5ISH es el que teníamos instalado de cuando hicimos el primer tutorial que os dejaré por aquí arriba la anotación para que podáis tener acceso a ella pero por ejemplo podríamos instalar desde aquí pues de manera contrapuesta al de PS5 el de la Xbox Series. Pulsaríamos, daríamos a instalar, pulsaríamos sobre guardar y se nos indicaría de nuevo que es necesario hacer el reinicio para aplicar los cambios. Pulsaríamos que sí y una vez que reiniciamos Play Night y vemos que se ha instalado y seleccionado el tema de Xbox Series X. Vemos que se nos indica que para que este tema funcione correctamente es necesario ajustar el número de columnas a 7 y así que te insta a que entres en los ajustes y cambies este parámetro. Entraríamos en settings, entraríamos en layout y cambiaríamos el número de columnas a 7. Vale, ahora sí tendríamos de manera correcta configurado este interfaz o este tema de pantalla completa. Podéis ver pues la apariencia que intenta asemejarse al que tendría pues la Xbox Series X o Xbox Series S. No tengo ninguna de las dos consolas con lo que no puedo decir cuánto de fiel es este tema pero sí que visualmente es una delicia. Tiene su música de fondo, tiene ciertos detalles pues que le dan un punto personalizado a este Play Night. Aprovecharemos que tenemos también instalado otro tema que sería el de Play Night Deck. Lo seleccionaríamos y al salir se nos pide que reiniciemos para aplicar los cambios. Y aquí tendríamos pues este nuevo tema también con su música de fondo, un nuevo interfaz, una nueva manera de verlo. Es probar y ver qué es lo que más os gusta. Pues con esto terminaría el tutorial de personalización básico de Play Night con el cual podemos cambiar nuestro tema y nuestros vídeos de inicio para los juegos en pocos pasos y de esa manera darle nuestro punto personal. Y lo que siempre digo, si este vídeo te ha servido deja tu me gusta y comparte así conseguirás que el canal llegue a más gente. Utiliza la zona de comentarios para alguna pregunta o sugerencia y si no lo estás suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por cierto, acerca de la gente que está en la ventanita de aquí al lado son los miembros del canal, gente muy baja que apoya de manera simbólica al canal para continuar creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Rotlovers!